El próximo diciembre termina el primer semestre del ciclo escolar 2019-2020 y con él termina en su formación profesional un grupo de ingenieros civiles y contadores. ¿Cuántos son y existe mercado laboral para ellos? Habla el director de la máxima casa de estudios, el ingeniero Fernando Cervantes Rivera. Mira Alejandro, en este semestre primero del ciclo escolar 2019-2020 vamos a entregar a la sociedad un grupo de contadores que van a terminar su carrera en diciembre y un grupo de ingenieros civiles que son los que acaban en el semestre. Seguramente por diciembre que cerremos ya el ciclo escolar, en enero estaremos informando cuántos son los que terminaron íntegramente su carrera y cuántos profesionistas de cada uno de los dos programas educativos vamos a entregar a la sociedad de la zona media. Hay mercado, mira, de la carrera de contador público con énfasis en finanzas estamos entregando alrededor de entre 15 y 20 contadores que son los que van a terminar íntegramente su carrera. Evidentemente para la zona media y con el crecimiento la verdad que se ha venido dando de empresas que son de medianas a pequeñas y obviamente a la demanda que existe de personal. Nosotros, dado al seguimiento que le damos a los egresados sabemos que pueden conseguir empleos que si bien no están lo mejor pagados, de alguna manera sí les permiten tener una oportunidad de trabajo. Han ampliado mucho la demanda de personal para los bancos, para las tiendas comerciales que han establecido sus instancias aquí en la zona media y empresas nuevas que estamos viendo que están asentándose aquí en la comunidad. Hay una muy importante que está a punto de abrir allí en el boulevard que va al refugio relacionada con el uso de pisos. Entonces, pues seguramente no es tan grande la demanda, pero sí suficiente para poder acomodar al personal que viene de la carrera de contador público. En cuanto a la carrera de ingeniero civil, entregamos entre 36 y 40 ingenieros casi cada generación que terminamos. Y estos ingenieros, curiosamente, tienen modo de acomodarse, si no es aquí en la región, en algunas otras partes cercanas a la zona media, como son la zona huasteca, como es la parte norte de Querétaro, donde han tenido muy buena acogida nuestros profesionistas y donde se han venido insertando tanto en la práctica privada, como ocupándose para operar dentro de los diferentes niveles de gobierno, tanto en los federales, como los municipales, y esto les permite a ellos obtener un empleo y ya después, tomando cierta experiencia, pues muchos de ellos se dedican a la práctica profesional de manera personal.